Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami. Aquí en tu espacio, conéctate con TFKM y vamos de una vez con las cifras porque Florida registra más de 10.000 casos de COVID-19 por segundo día consecutivo y 120 muertes hoy viernes 4 de diciembre. El Departamento de Salud reportó en su informe del viernes que los casos aumentaron a 1.039.207 entre residentes del estado de la Florida. El total de muertes llegó a 18.994 con 120 fallecimientos reportados en las últimas 24 horas. En el condado de Miami-Dade contamos con 238.813 y una tasa de positividad que aumentó a 7.48% respecto a los nuevos casos registrados el día anterior. Asimismo, mientras las autoridades locales piden que les permitan decretar medidas de prevención, el gobernador Ron DeSantis habla de la vacuna. Florida es el tercer estado que sigue acumulando más casos de COVID-19 en Estados Unidos y Miami-Dade sigue siendo el centro de la pandemia con el 21% de los casos del estado. Sin embargo, pese al clamor de los líderes locales, el gobernador Ron DeSantis simplemente no ha dado señales de permitir que se dicten medidas de prevención como el uso obligatorio de mascarillas. Asimismo, también el gobernador Ron DeSantis no ha dado a conocer ninguna campaña para alentar a los residentes de la Florida a vacunarse en un momento en el que muchos dudan de la efectividad o seguridad de la vacuna. Yo creo que a este último comentario debemos darle tiempo porque todavía no se ha iniciado, no podríamos hablar que no funciona o la poca efectividad, ya que los fabricantes de las vacunas han dicho que tiene hasta un 95 y 100% de efectividad. También se habló de un nuevo plan para un paquete de estímulo económico y algunos legisladores manifestaron el apoyo a un plan bipartidista que está tomando forma en el Senado y los principales líderes del Congreso dialogarán sobre el tema por primera vez en muchísimos meses. Recuerden que este paquete viene hablándose desde hace muchos meses y nunca se llegó a ningún acuerdo. Sin embargo, el camino hacia adelante está un poco lleno de obstáculos, lo podríamos decir, incluido el periodo de tiempo muy estrecho y el resentimiento derivados de meses de conversaciones entre los dos partidos. Sin embargo, el costo de 908 mil millones es lo que muchos republicanos, incluido Matt Connell, dejaron entrever que estaban dispuestos a aceptar. También Matt Connell sugirió el jueves e insistió en que la ayuda se debe dar a protección de nóminas para negocios, recursos para la distribución de vacunas y ayuda a las escuelas. Sin embargo, a pesar de todo esto, continúa esta preocupación latente en los hospitales del sur de la Florida tras el aumento de hospitalizaciones por el COVID-19. Alcaldes locales, ya que no tienen ningún tipo de recurso para tomar medidas de emergencia como cierre de empresas y toques de queda, ya que estas fueron eliminadas por el gobernador Ron de Santis a finales de septiembre. El número de hospitalizaciones en el sur de la Florida continúa incrementándose y ha llevado a las autoridades a sonar las alarmas en Miami centros médicos como el South Miami Hospital, el Larkin Community Medical y el West Kendall Baptist Hospital reportaron el día de ayer jueves cero camas disponibles en sus cuidados intensivos. Es decir, que esto es un poco preocupante. Según los expertos, esta fuerza laboral no es suficiente para habilitar hospitales de campaña como creados en marzo o abril en el inicio de la pandemia. Bueno, antes de irnos, quiero recordarles que tienen tiempo todavía para inscribirse en el evento del Toy Giveaway, donde vamos a donar juguetes para sus hijos. Pueden llamar al 305-767-0083, 305-767-0083. Recuerden que es por registración y todos necesitamos que ustedes nos llamen para tener ese espíritu navideño latente y bien presente como lo tenemos aquí todos en TFKM Foundation. Que tengan todos un excelente fin de semana y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.